¿Qué es lo que ha pasado con mi papá? Yo lo pedía con mi papá, jugábamos a los soldaditos y pasaba y para ahí te rompía todo. Eso hacían esto, porque ahí estabas así jugando y esto, y te pasás y decías, papá, rompía todo y otra vez arreglar todo, y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero volvíamos a armar. Creo que podía estar enseñando algo en ese sentido. Música 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 a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si allí no lo hicieren, Dios y a Patria me lo demanden. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. La nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 De��, sin心 haber ponido a la llenadora santa, lo que está en Galicia acción a la puetyación. Gracias. Gracias. Era un ambiente que se respiraba en la época. Yo me acuerdo que la militancia en ese momento eran reuniones de estudio. Tuvíamos a Abelardo Ramos, Fernández Arrigui y muchas otras cosas. Esa realidad para mí se mezclaba con los ensayos con mi grupo, con Almendra. Entonces esos dos mundos convivían dentro mío con mucha evolución. En el mismo momento que yo iba a ver a Almendra, al astral, me preguntaba qué coincidencias podía haber entre la Revolución Cubana y el peronismo. Era una verdadera revolución que abarcaba todo el arte, la estética, el cine. Fue una etapa de clara conciencia de esta construcción en conjunto de un mundo diferente, de un país mejor, también de riesgo y también de mucha esperanza. Casualmente nacieron muchos hijos y muchas se llamaron victorias. Creo que el ser militante implicaba soñar. Había una gran frustración en la juventud. Habían habido muchísimas movilizaciones populares, con el cordobazo incluido, donde los actores principales fueron los jóvenes. Venía de un pasado complicado, el fracaso de Honganía. Nosotros vivimos los 70, si se quiere, leyéndolos en los 90. Escuchábamos Almendra, Sui Géneris. Y si bien no lo tenías que andar escondiendo por una cuestión de represión, tampoco era algo que se podía mostrar porque culturalmente había sido derrotado. Cuando se da todo el fenómeno de Néstor, se produce una cosa muy loca, que es encontrar a alguien que venía de aquella generación que nosotros habíamos leído y lo terminamos viendo en vivo y en directo. Yo creo que Néstor lo que viene a hacer es a dar vuelta todo, y en eso me parece que se identifica con alguna lógica de la transgresión del rock o el rupturismo del rock. La generación del rock básicamente es una generación que tiene 60 años. Néstor tiene 60 años, lo va a tener siempre, pero va a seguir teniendo también los 17, 18, 19, 20 años que tuvo cuando fue parte de la gloriosa juventud que desplegó los mejores sueños. Detrás de él están los compañeros que perdimos, detrás de él están las luchas. Lo que pasó es que, curiosamente, todo eso parecía que ya está. Parecía que no íbamos a ver los de esa generación, no íbamos a tener otra oportunidad. Todo fue esa generación de imógenes specify que apagados a ser una, va a tener una, va a tener una cancer, o sea, va a tener otra primera vez el suíble del rock. Música de Gallegos cuando me casé. Acá. Acá nació primero Arise. Después nació Néstor Callas. Él nació el 25 de febrero de 1950. Ese es el año de San Martín. Viste, cuando en esa época se preguntaban a los chicos, ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Oh, dijo, yo voy a ser gobernador. Sí, pero para ser gobernador hay que estudiar mucho. Sí, yo voy a estudiar, vas a ver. Y con esa, él tenía eso grabado. Eran muy unidos. Él, la hermana, la hermana le tapaba las macanas que hacía él. Siempre acá en esta casa. Tenía el dormitorio ahí. La había hecho yo. Le mandamos a hacer una cama turca porque cada vez crecía, crecía. Y le molestaban las. Así que una cama ancha y larga. Era grande. Era grande. Alto para la edad. Siempre aparentaba más. Y él también decía que tenía más. ¿Viste cómo son los chicos? Ahí tenía una barra muy linda acá. Acá había muchos chicos. Y yo tenía ahí el patio. Que nunca fue, no pudo. Tenía jardín porque me lo aplastaban. Cuando eran chicos. Cuando eran chicos, jugaban ahí. Con la pelota. Después cuando ya más grande, el espacio se les, se les redujo. Entonces empezaron a traer un maldío. Empezar por acá. Acerca había muchos. Empezaron a limpiarlo. Lo limpiaban ellos. Sacar el pasto. Sacar las piedras. Trabajaron. Y eso se ve que le quedó incorporado a él. Cuando fue intendente, lo primero que hizo acá fueron playones. Para que los chicos pudieran jugar y no correr al peligro de los autos. Una alegría muy grande y a la vez una tristeza. Porque es algo que tú acumulas. Todo ese tiempo cuando lo hacen en la campaña. Que pasa una cosa. Que se meten por el interior. Tocó ese bien plantarrón que les tapó. Venían de una avioneta. Casi se estrechan. Son cosas que hay que estar en el momento para. Pero hay que animarlos también. No, no. Es bravo. Pero me hice. Tenía que darle esfuerzo. Para mí ahí fue. Claro, por primera vez. Yo lo tuve siempre acá. Él se fue en 2003. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que esta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale. Que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora me viene a la memoria, creo que fue fines del año 2003. Que estábamos negociando con el Fondo Monetario Internacional y hubo una semana que no firmamos una renegociación de vencimientos que había. Entonces no nos firmaban la renovación si no aceptábamos que formaba parte del déficit fiscal la obra pública que Néstor no quería. Y estuvimos una semana que estuvimos como fuera del mundo, como caídos, porque no teníamos firmada la renegociación y habíamos caído en default con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, me acuerdo a Néstor caminando en el despacho acá, en la Casa Gobierno, muy tranquilo, yo no voy a firmar, y no voy a firmar, y no voy a firmar. Y si quieren echarnos que nos echen, yo de acá no me muevo y no me muevo. La Baña, Alberto Fernández y algunos más pidiendo que teníamos que aceptar y que no podíamos llevar las cosas a ese límite. No era bueno que nos enfrentáramos. Estábamos en default, con el 22% de los votos, apenas naciendo, con los piqueteros haciendo los quilombos acá en la Casa Gobierno. Saber que a partir del 1 de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente. Sabemos que el trabajo argentino... Cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos. Y yo en el 2001 estudiaba, tenía 12 años, 11 años tenía, y mi vieja trabajaba en el hotel Ibis, y bueno, estaba jodido en esa época que se quedó sin trabajo. Había estado desempleada mucho tiempo, mis primos me habían ofrecido para ir a trabajar con ellos para vender flores. Era una fábrica de tinturas, donde trabajaban alrededor de 300 compañeras, compañeros, la mayoría del 70% de las mujeres, que quiebra en el año 93. Sobre todo era complicada para la gente de mi edad, en ese momento, que quería empezar a trabajar y realmente no había posibilidades de trabajo. Había muchas compañeras que tenían sus hijos consumiendo Paco y que nadie hablaba del tema. Cuando mi hijo cae preso en el 2001, que fueron a saquear un supermercado, yo decía, no, yo no lo voy a ir a ver, que se pudiera en la cárcel. Y Alicia me convenció, me dijo que no, que era mi hijo, que yo tenía que ir a verlo. Y sí, tenía razón. Yo estaba enojada con mi hijo, pero no me daba cuenta que no era él el culpable, sino lo que estaba pasando también, ¿no? Como todos los días iba a vender, yo tenía más o menos un minuto para poder vender cuando paraba el semáforo. Y salía a rebúscarmela a la calle, abría puertas de taxi, hacía malabares. Una chica se me acercó a hablarme, nunca le pregunté el nombre, me preguntó si tenía dos minutos para contestarle qué opinaba del país, del desempleo. Pensamos en lo más fácil, quizás en algún punto, que era emigrar. No había cañería, no había luz, no había rete, bueno, los compañeros de una otra forma tenían oficio en albañilería, electricidad, plomería. Fuimos reconstruyendo esta fábrica para producir y generar un tallo de textil. Suena el teléfono en mi casa a las 8 de la mañana, me piden si podía esperar dos minutos que me van a pasar con alguien, no me dijeron con quién. Cuando me pasan, la voz era inconfundible. Lo primero que me dice es, ¿cómo es que vos te querés ir de acá, de Argentina? Yo vos te conozco y Nanito me dijo. Siempre te veo que vos estás trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche, trabajando dignamente y me acuerdo que hace este gesto. ¿Usted de verdad me va a ayudar a mí, que no soy nadie? Él se la va a reír. Y es muy digno vender flores, dice, pero yo no quiero que vos vendas más flores, dice, yo te quiero ayudar. Dieron trabajo mi vieja en el Ministerio de Desarrollo Social, laburó mi hermano, metropolitano en Constitución, y me ayudaron a mí con U y le robó patado para la escuela. En este momento, Secretaría de Hechos Humanos, yo trabajo como abogado en las causas de delitos de esa humanidad. Yo pensaba que a lo sumo me iban a dar un trabajo de limpieza y nunca me imaginé que iba a estar en un lugar tan importante, que él me iba a poner en un lugar tan importante como es documentación presidencial. Hay todo un equipo de gente que atiende los casos, que contiene, que ayuda, que asiste, que hace trabajo territorial, donde se trabaja con toda la realidad del país. Es el lugar donde se reciben las cartas de toda la gente que le mandan a los presidentes. O sea, todas las personas tienen sus respuestas. Yo leía cartas, llegué a leer hasta 200, 250 cartas por día. Donde él corriera, porque esto es literal lo que digo, él, como ustedes lo veían en un acto, que a lo mejor tropezaba o se llevaba algo por delante, detrás, íbamos nosotras corriendo, atendiendo lo que nos indicara, lo que él nos señalara. Yo tenía la carta en la mano y yo la hacía con el sobrecito que quería entregarle personalmente. Entonces él me agarró y me llamó, me hizo así y los custodios me dejaron pasar. En el año 2003, el doctor Néstor Kirchner viene acá a la posta de Aonillo a declarar patrimonio y la humanidad a toda la quebrada de Mahuaca. Mi familia y yo y un grupo de amigos de mi mamá viajamos a la posta de Aonillo a conocer al presidente que había salido electo ese año. Y yo en ese año, tenía ocho años, ingreso a la escuela de música de mi provincia Jujuy. Y en esa escuela me dan la opción de elegir un instrumento. Yo adopto el violín, pero yo sin tener un instrumento propio y sin tener medios económicos para poder adquirir ese instrumento. Mi madre, en un cupón de una empresa de comercio acá en Jujuy, le escribe una carta, en un cupón chiquito le escribe la situación mía. De que necesitaba un violín porque quería estudiar. Logro escabullirme entre medio de tantos periodistas y funcionarios que había en el palco. Y logro entregársela en manos al presidente. En marzo de 2004 me llega una encomienda que me las traen mis tíos con el instrumento dentro. Yo siento que mi responsabilidad con ese instrumento es inmensa. Porque las manos de las que vino son... No es una persona... No es que ese instrumento me lo regaló una persona cualquiera, me lo regaló el presidente. No es que ese instrumento me lo regaló una persona cualquiera, me lo dirigió en prensa aquí. No es que sea una empresa que se... No es que me lo regaló, le en hangar más le regalía del terino de la ciudad. ¡Gracias! 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 Simplemente es darle la gracia al señor presidente porque él me salvó me rescató socialmente y culturalmente y 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 tengamos fuerza en nuestras ideas nosotros nos vamos a leer a ellos y después terminamos analizando los artículos de ellos ¿Por qué no empezamos a escribir nosotros? ¿Por qué no levantamos nuestros ojos? Siempre que Néstor vino lo hizo de un modo absolutamente sorprendente sin preparación previa llamó por teléfono, voy para allá se sentó en medio de todos y mi papá nos promovió en nosotros todo lo que podía hacer la libertad el preguntar el no tener este no ponernos a estructurar no tener límites investigar estar este y mi mamá el no bajar los brazos la fortaleza viste cada uno puso puso de lo suyo el resultado este ha sido Néstor que la verdad que yo creo que mi papá estaría muy orgulloso bueno yo mi hermana mi hermana más chica Néstor me lleva 12 años Alicia me lleva 15 sí y me va a matar porque no sé para mí eran mis dos hermanos tanto Alicia como Néstor mis ídolos porque bueno en el caso de Néstor fue mi segundo papá o sea porque él quiso asumir ese rol digamos por cosas que nos pasaron ¿no? a nivel familiar cuando falleció mi papá y demás y él estuvo conmigo en los momentos más importantes de mi vida conmigo viste me ayudó en toda mi vida me ayudó hasta comprarme que siempre yo cuento yo que ya era en esa época transgresora y quería ponerme los tacos altos antes de cumplir los 15 años obviamente mi madre no quería nos daban plata semanalmente yo la gastaba mi hermano la ahorraba que era una característica de él siempre le tocó la este luchar en la municipalidad en el gobierno después a nivel nacional y me compró mis primeros tacos altos para facilitar mi transgresión siempre me contaba que le hubiera gustado que lo hubiera intendente imaginate gobernador y después presidente y siempre decía no siempre hubiera visto intendente después siempre hubiera visto gobernador siempre la historia fue como buen día señor presidente general Sifón director de la cortoduría general del ejercicio buen día señor presidente coronel mayor Mereviz comandante del ejercicio buen día señor presidente general Camponado director general del ejercicio buen día señor presidente Gracias. 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 Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente y también cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y estén ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando, que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos, y una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes, por más que no estén aquí, gracias por el ejemplo de lucha. Y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo, aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. ¡Gracias! 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 Como era Cristina cuando era chica. Muy traviesa. Rebelde. Yo tenía 4 años cuando llegué, Cristina 10 Y sí, transcurrió, bueno, la mayor parte hasta que Cristina se fue al sur Y bueno, sí, acá nos criamos en el barrio de Tolosa De chica empezó, como yo, yo también empecé a los 16 años A militar, en aquel entonces, ya Y ella también Ahí conoció después a Néstor Estudiando, lo conoció Alto, con el cabello largo, los anteojos, sí, sí, me acuerdo, sí Flaco, flaco Y sí, todos le cargaban, le decían, ¿qué había hecho para conquistar a la más linda de todos? Siendo vos tan feo, le decían Físicamente no voy a decir que se enamoró, porque no puede ser Pero se enamoró de él, de lo que él era No del físico, el físico vamos a dejarlo aparte Porque el físico a veces uno ve uno lindo y después que tenés un queso Él era lindo Y realmente era un tipo que parado, viste, y tenía actitud Y se veía, y cuando preguntan por qué se llevó a la más linda Que dicen, porque era el único que se animó también Y que decía, yo me la llevo Y que estabas seguro Y cuando vos estás seguro de algo, lo hacés Los demás la mirarían pasar, viste Y encontró una persona similar a ella En inteligencia, que se llevaban bien Y por eso se enamoró de él Y ella estaba en lo que a ella le gustaba Él era militante como ella Entonces hablaban el mismo idioma La misma política El mismo amor a lo mismo Queremos darle la más calurosa bienvenida A esta hermosa ciudad de Mar del Plata Deseando que estas jornadas de trabajo Fructifiquen en la construcción de un escalón más De salón en el camino De este proceso de cumbre de las Américas Debemos dejar de hablar en voz baja Para hablar en voz alta Y buscar los puntos de acuerdo y resolución Que nuestro hemisferio necesita En nuestro país Con mucho esfuerzo compartido Pero sin ayuda alguna Del Fondo Monetario Internacional Hemos logrado importantísimos avances En esta lucha por la equidad Hoy, lo que se le niega a la Argentina No son ya fondos o nuevos préstamos Que no hemos solicitado Y obviamente ni pensamos hacerlo Se nos niega la refinanciación Si no aceptamos determinadas condicionalidades Que no son otras Que las políticas Que nos condujeron al default Aquí en Mar del Plata Está la tumba del Alca La Argentina es digna Echemos a Bush Nuestros pobres Nuestros excluidos Nuestros países Nuestra democracia Ya no soportan más Que sigamos hablando en voz baja Es fundamental Hablar con mucho respeto Y en voz alta Para construir un sistema Que nos vuelva a contener a todos En un marco de igualdad Y nos vuelva a devolver La esperanza Y la posibilidad De construir Obviamente un mundo distinto En una región Que esté a la altura De las circunstancias Que Dios es Que los presidentes Desean y quieren Muchísimas gracias El Alca Ha muerto Y sabe como dicen En las calles Los trabajadores Las mayorías De los pueblos El Alca Al carajo De los pueblos Quiero que quede claro Que como presidente De la nación argentina No tengo miedo Ni les tengo miedo Que queremos el ejército De San Martín Belgrano Mosconi Y Sabio Y no de aquellos Que asesinaron A sus propios hermanos Que fueron de Videla Galquiere Viola Y Viñone Hay un nuevo país Necesitamos soldados Comprometidos Con el destino De la patria Y como presidente De la nación argentina Vengo a reivindicar Un ejército nacional Comprometido con el país Y alejado definitivamente Del terrorismo de Estado Señores oficiales Y suboficiales Les pido Fuertemente Ese concepto Y esa filosofía Que definitivamente Los incorpore A la construcción De la patria Que los argentinos Necesitamos Muchísimas gracias Porque antes En el 55 En el 76 Si ya nos hubieran puesto Tres balonetas Estaríamos en algún barco O bajo tierra Para muchos de nosotros Ahora La pelea La dan distinta Los cierros Siguen existiendo Pero los cierros Son mediáticos Y actúan Y actúan En el primer día En el segundo día Y actúan En el segundo día Gracias. 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 Me casaron en Citibel, en la casa de mi cuñada. Sí, sí, me acuerdo. Cantaron la marcha peronista y mi marido era radical. Te imaginás, ¿no? Estaba muy linda ella, de azul muy linda, muy linda. se fueron porque se tenían que ir se fueron porque en la casa habían también le habían dado asilo a Chiche a Carlos la bolita y a Gladys Chiche ya se había ido de montoneros pero estaba marcado Chiche, mi compañero se estaba viendo con un grupo de gente porque bueno su vida y su pasión era la política y nosotros teníamos bastantes problemas de seguridad y aparece Cristina una tarde a ofrecerme su casa lo de Cristina en ese momento me quedó grabado porque me dijo soy Cristina Fernández y vengo a ofrecerte mi casa bueno y un día a Carlos lo toman preso obviamente pasó lo que le pasó a toda esa generación de militantes lo torturaron y desapareció y bueno había que irse porque estaban cerca Carlos y Gladys estuvieron viviendo en la casa que yo alquilaba durante un largo tiempo vayamos juntos la noche del golpe estuvimos juntos en una pensión tratando de salvar nuestras vidas el día del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y compartimos ideas, esperanzas y hoy quería estar con ustedes en el pueblo de él este pueblo que él tanto amaba junto con su compañera y de alguna manera les quiero decir que voy a tratar de hacer por las flores lo que seguramente él hubiera hecho es estaría acá con nosotros se fueron de acá porque los venían a buscar te imaginas que si lo estaban buscando cuando vivían en Citibel en un chalet que era de nosotros ellos vivieron ahí se fueron justo para justo, justo, justo se fueron a Río Gallego la verdad Dios quiso que fuera así y allá los tomaron los agarraron y los encerraron sí me acuerdo que una de las veces que no sé que él estuvo detenido a mí me daban la comida y yo se la alcanzaba estaba en la comisaría y yo se la llevaba dice que ella hacía anotaba en la pared los días para saber los días que pasaban los pasó muy angustiada ella también sí, pobre sí fue muy triste eso quisiera que me recuerden quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho camino por haber marcado un rumbo porque emocioné tu alma porque se sintieron queridos protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes si no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Areta me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían como todos ellos y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos en el 2005 cuando fue la feria del libro lo acompañamos varios honestos yo entre ellos también y él estaba con el libro que se había escrito mira que lindo este poema de Joaquín Areta quisiera que me recuerden dice no lo conozco a Joaquín Areta pero lo voy a leer después me invitan a una cena y en esa cena estaba Dela Cegarra que es trabajadora social también y me dice no voy a dejar de agradecerte nunca que tu hermano haya leído el poema de mi marido de mi compañero que era Joaquín Areta Joaquín desapareció a los 22 años nos pusimos a hablar y me dice escribió muchos más no tienen una libretita roja era la libretita típica chiquitita roja que usábamos todos y estaba llena de reflexiones de la militancia y estos son los hilos del destino que me sorprende como Joaquín con sus 22 años escribió una historia que después a partir de 2003 se iba a dar y en él nació a los dos años casada cuando nació el nene nosotros le decíamos Cristina tiene que terminar porque Néstor quería que se recibiera ella no se quería recibir ella no tenía mucho interés él la obligó a que viniera a recibirse entonces o dejaba el nene acá que se lo cuidaba yo o lo llevaba a la plata que se lo cuidaba su mamá pero su mamá trabajaba y yo las abuelas de antes cobijían todos a los que pude mi abuelo me llevaba a ver el tren siempre yo quería ir a ver el tren cuando salía el viejo en tren de ICF estaba sobre la ría la terminal y siempre mi abuelo me llevaba a ver el tren me hablaba todo el día me hablaba mi abuela el padre para él y la madre y todo media fanática nomás con el tema del colegio y todo ese tipo de cosas mi abuela pero bueno después también sabía que me ayudaba para que cuando los otros miraran estaba todo bien ya igual ya que cuando miraba Néstor y Cristina ya venía todo mucho mejor digamos yo soy la sobrina y la hija de Alicia nos criamos como hermanos de Máximo, Romín y yo porque mi mamá mi papá y mis tíos trabajaban un montón entonces nos criaba prácticamente mi abuela para mí los pilares de mi casa siempre fueron mi abuela y mi tío en ese sentido nos inculcaron siempre valores, convicciones que peleamos por las cosas que nos gustaban que queríamos que pensábamos que eran buenas él tenía todo eso que nos inculcaba como valores y en un marco serio esto es así la vida es así ustedes no se pueden abandonar ustedes son familia se tienen que acompañar pero esto toda la vida si hay algo que todo el tiempo decía mi tío era que la política es la única que puede transformar las realidades de la gente entonces está bueno que la gente se interese en el 81 fines del 81 se abrió el Ateneo Juan Domingo Perón porque en ese momento no se podía hacer política y trabajábamos un grupo muy pequeño ¿no? Néstor ya claramente pone una posición como juventud peronista bajo la consigna de este en la lista del pueblo y Ateneo al gobierno y el pueblo al poder que nos hablara de democracia que nos hablara de participación del pueblo que nos hablara de justicia era completamente distinto el ambiente compañeras y compañeros habla el presidente del Ateneo el compañero Néstor Carlos Kirchner LUPIN 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 la intendencia de gallo. Como asumió como Intendente yo tenía 10 años. Iba en el auto con él, él tenía unos cuadernos, cuadernos de nuestros ganizados, todo este tipo de... Imagínate, no iba a celulares, digamos. O sea, era teléfono fijo y nada más. Y pasábamos por un bache, por ejemplo, íbamos un domingo y vinimos a comprar comida, pastas o algo para comer en familia, y agarrábamos un bache donde andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza. Y decía, se quemó tal foquito y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía, muchachos, bache acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Hubo una bisagra. Hay un Río Gallegos antes y un Río Gallegos después de Néstor Quín. Es una muestra ya el tema de que se convocara toda la gente para que diga su parecer, opinen sobre lo que había que hacer en Río Gallegos en ese momento, las obras que faltaban, las actividades. Ya eso era una cosa decir con todos, abarcativamente. Un sueño que él nos enseñó a soñar con él. A ver, eso era el misterio de ese sueño que nos transmitía y que nosotros lo hacíamos nuestro. Bueno, eso se repitió en la gobernación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor, la Patria, me lo demanda. Y ante estos santos evangelios, desempeñar con idealidad y patriotismo el cargo de gobernador de la provincia de Santa Cruz para el que he sido elegido por voluntad popular, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanda. Gracias por ver el vídeo. La Cámara de la Cámara A Néstor le gustaba mucho el interior, porque él había sido gobernador y siempre lo decía. Entonces nos sentíamos tan identificados, incluso alguna dificultad que teníamos se la preguntábamos desde el punto de vista de él como gobernador y siempre había una respuesta, un aliento, pero hay una tirada de oreja. Cuando nació Florencia hay una revolución. Fue, modificó y potenció todo, digamos. Y fue la luz de los ojos de él, digamos. Fue un personaje. Fue una buena hermana. 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 Ambos éramos muy jóvenes Teníamos una familia que nos comijaba Que hecho, donde vivir, comida, estudios Y sin embargo, hubo algo que movilizaba Y convocaba a organizarse No solamente por lo que le pasaba a uno Comenzamos a vivir una vida En donde comprometerse con el otro Era, ante todo, una actitud de cambio, de transformación Déjenme en esta tarde contarles Que muchos de esos sueños que teníamos Hemos comenzado a realizarlos Quiero agradecerle a él Algo que para mí es lo más importante Sigue siendo la misma persona El mismo hombre que conocí hace más de 30 años Sigue creyendo y teniendo las mismas esencias El mismo compromiso Y el mismo coraje con el que lo conocí Gracias por las palabras La señora presidenta de la Nación Directa Por característica de la Nación Directa ¡Gracias! 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 Este gobierno ha tomado la decisión estratégica de rebajar las retenciones del trigo y del maíz y aumentar las de la soja. No es una política anti-soja, es una política esencialmente pro-argentina, pro-pueblo, pro-campo también. Ante una nueva confiscación a la producción agropecuaria, con la excusa de desacoplar los precios internos de los internacionales, las entidades de la producción expresamos nuestro rechazo y convocamos a medidas de protesta en todo el país. Quieren reemplazar nuestra bandera nacional por un sucio tapo rojo, por un sucio tapo rojo. No piensen que nos van a convertir en otra Cuba, si son castristas que se vayan con Chávez. Pregúntele si con las retenciones al campo se va de shopping a Europa, a Torralta, a Torralta. Nunca había visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular. Nunca tantos insultos, ¿y por qué? Parece que solo he cometido un pecado haber sido votada por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. ¡Hablan de democracia y cortan las rutas! ¡Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos! ¡Hablan de democracia y nos queman los campos! ¡Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos! 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 ¡Hablan de democracia y desabastecen al campauto! ¡Hablan de democracia y desabastecen! más cosas que eso fue una presión inmensa era un costo altísimo, mi hermana pasó muy mal montonera, grasa, cabeza, todo escrito, era todo livros, digamos así eran escritos, así era muy gracioso, digamos un odio, y aparte porque se le animaban a una mujer con esto era otra cosa el facho es eso, digamos no es una cuestión política, el facho realmente también tiene eso con la mujer la mujer escondida para esto, digamos, sin poder hacer nada vestido largo, y ojo con lo que haces voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley no venimos que apretar a nadie, ni venimos que especular respetamos la decisión del Congreso Nacional sea cual fuere 36 votos afirmativos 36 votos negativos empate nosotros esperamos su voto que la historia me juzga, pido perdón si me equivoco voto voto mi voto no es positivo 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 el día del voto de Cobos muere Cacho Vázquez que era su amigo de toda la vida el dolor pasó por otro lado ese día ese es uno de los corolarios de la 125 termina 125 para nosotros no sé para mí el momento ese fue se metieron con todos no tuvieron límites nada de todo eso hubiera pasado si no era por Karim, Mañeto, los otros medios o sea eso fueron ellos digamos y era interesante si se debilita la política ellos crecen digamos se vuelven más necesarios en términos digamos de cómo gobernar el 2009 fue el primero que se dio cuenta que perdíamos el primero habíamos hecho toda la campaña caminando por todos lados se sumaban intendentes, etc, etc algunos con una estrategia definitivamente igual con dos boletas que no le mostraban una u otra lo que dicen que es así la política amor, pasión, odio y traición yo no tengo ningún dejo de tristeza por el contrario tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que voy a quedar de los lugares que voy a quedar acercate un poquito más acercate un poquito más con la cámara al gráfico esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina y quizás sea una de las últimas veces que lo veas porque ningún canal pasaría esto al aire ¿sabés qué es esto? esto es técnicamente un mapa de medios mirá cómo se vinculan todos vamos acá, vamos a este redondelito Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín el 50% de Teis Sports el 50% de TSC el 99,2% de Artear que a la vez tiene el 50% de Carburando el 30% de Ideas del Sur el 100% de Canal 13 que también tiene la mitad de Polka la mitad más uno de TSC 2000 el 30% de Patagonic Papel Prensa la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante ¿asociados ahí con quién? con el dinero de la Nación estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres de tus deseos de tus ganas de consumir de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo de tu libertad es de ustedes es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática es también en nombre de los 118 periodistas detenidos, desaparecidos durante la dictadura y que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa muchas gracias a todos los que durante tanto tiempo esperaron, trabajaron y lucharon por este momento muchas gracias compañeros y compañeras el destino de la Argentina está absolutamente en juego tenemos enfrente una oposición muy particular es la concentración mediática y económica cuyo instrumento es clarín y cuyo ideólogo es el señor Mañeto que el pueblo argentino es absolutamente claro confiamos en la corte pero estemos atentos pueblo argentino porque estos sectores del privilegio no se resignan con honestidad confieso que en 26 años de democracia nunca vi tanta distancia entre lo que el ciudadano vive como realidad y lo que el ciudadano supone es su realidad a partir de la imagen que crean los medios pero tampoco vi nunca en 26 años tanto descaro en el que un grupo de legisladores asuma al pie de la letra recitando el discurso de las empresas que existan monopolios que haya concentración es el resultado de la omisión o del bajo control que han tenido los gobiernos lo inteligente para este parlamento es legislar de la manera más adecuada para desbaratar esos monopolios de eso se trata esta ley afirmativo 146 votos 3 votos negativos la votación resulta afirmativa el veía los compañeros que tenían necesidades el estado tenía que salir en busca de ellos para resolverlo. ¿Qué hay que hacer con eso? Meter las contradicciones sociales dentro del Estado para transformarlas en políticas de Estado. También tenía un conocimiento muy claro de los temas productivos, de dónde efectivamente, qué era lo que movilizaba la economía. El tema del empleo, cuáles eran los temas sociales, pero también qué era lo que efectivamente generaba trabajo y movilizaba la economía. Hoy tenemos alrededor de mil compañeros trabajando en diferentes ruedas cooperativas. La política sí impacta en la vida diaria de nosotros. Uno está acostumbrado quizás a imaginarse la política como un proyecto macro, pero a veces también las implicancias micro hacen que una política a una persona la agrandezca simplemente por ser parte de un proyecto. Cuando nos convocan a ser parte de este nuevo proceso que se genera en la Cristina, donde nos vuelve a hablar de la patria, de los trabajadores, de eso, yo creo que ese es el mensaje que nosotros al menos tomamos y cómo empezar a acompañar este proyecto de inclusión hacia todo el conjunto del pueblo argentino. La que nos recibió fue Cristina en el comedor Los Pibes. Ella se comprometía que lo iba a meter en la agenda política y lo hizo, lo hizo. Gracias a Dios trabajo, estoy laburando en el Ministerio de Salud, que era importante, y nada, voy a empezar a estudiar, así termino la secundaria. Y así fue creciendo mi hijo, con su violín, la música, y a nosotros esta historia, mi familia la llevamos muy presente, con mucho orgullo. Tener un trabajo digno y también de así mismo, de poder ayudar a otra gente. Volví a creer, volví a creer, volví a tener confianza y ganas de quedarme. Tenía por qué quedarme. es un trabajo digno. de poder ayudar para mí, y es que, ¡Gracias! 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 Y así, verdad, Néstor y yo nos reíamos de su Bicentenario, no, no, el Bicentenario es esto, y ella le ponía muchas ganas y hizo una cuestión, pero nos reíamos en el buen término, o sea, de buena onda, la gastábamos, y la verdad que salió fue una cosa impresionante, tanto que ese día llegamos a la noche, quedamos mi compañera, yo y él, solos, en la mesa, la Cristina se fue a mí porque estaba fusilada, y ahí él dice, los quebramos, culturalmente los quebramos, le dice, hay que avanzar. Y, bueno, se siguió avanzando, ¿no? Hemos decidido proponer al Consejo de Jefes y Jefas de Estado de UNASUR el nombre del doctor Néstor Kirchner, expresidente de la Nación Argentina, como candidato para asumir la Secretaría General del Organismo. Venezuela, mi gobierno, nuestro pueblo, apoya la designación y la apoya de manera flamante fue que dijo el presidente Correa. Recuerdo cuando Néstor, en un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó, representó la dignidad de nuestro pueblo, le dijo a Bush, ahí en su cara, le dijo, no nos vengan aquí a patotear. América del Sur nació unida, y por muchas cosas de la historia, o nos hemos dividido, nos fueron dividiendo. Y creo que el nombramiento del secretario general de UNASUR es saldar en parte esa deuda histórica de seguir construyendo el sur del continente en la unidad y la solidaridad. En otras palabras, yo entiendo que es como el primer presidente de Sudamérica. Y después de 200 años nos damos cuenta que era importante unirnos. Que las futuras generaciones lo recuerden. Sabemos que lo vas a hacer. Buena suerte, que Dios te acompañe en esta inmensa correa. Felicitaciones. Obviamente uno quiere tener a las personas que quiere toda la vida, digamos, pero también está en la vida de él, digamos, su vida, como la quería vivir él. Si uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. ¡Suscríbete al canal! Violencia gremial. Dos sindicatos se agarraron a los tiros. Un chico muy joven, chico desvanecido, un militante del Partido Obrero que estaba aquí haciendo causa común con los carcerizados. Los incidentes comenzaron cerca de la estación Avellaneda, pero el desenlace sangriento se produjo en el cruce de Luján y Perdiel, en el barrio de Barracas. Estos 200 hombres llegaron con palos y con armas de fuego. Tenemos registrado un medio de bala, por lo menos que se fue en una ambulancia. Un joven murió. Un militante del Partido Obrero que estaba aquí haciendo causa común. Un joven murió. Un joven murió. Un joven murió. Un joven murió. Un joven motivation+. Gracias por ver el video. 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 El legado es una causa. Es eso que nos recuerda que la vida es afirmación, entrega, proyecto, estar con los otros. La causa implica siempre la dignidad de los encuentros. Es lo único que cura la humillación y la indignidad del miedo. No se sale del miedo si no se lo acepta. Nadie llega a franquear la experiencia del miedo si no lo ve primero en su propio rostro. Ese me parece que es el momento prodigioso donde un ser humano finalmente puede decir que no tiene miedo. Cuando llega ese acto por el cual vuelve a sentir la presencia firme de un legado, de una herencia simbólica. Es el legado que precisamente el miedo quiso destruir. Esa libertad de decidir en la hora crucial nos abre a un mundo que yo juzgaría eterno. Porque la justicia y la igualdad, que son nombres finalmente de la causa, atraviesan el tiempo y la finitud de los seres humanos. Si un hombre o una mujer han sido valientes, no es porque son arrojados o intrépidos o imprudentes. El valiente no es el que juega con el peligro. Valiente es el que ha perdido el terror y es capaz de asumir un legado y aceptar las consecuencias. Eso abre un punto de eternidad. La historia es finalmente justa. El tiempo le da su lugar a cada cosa. Y conmemora la causa, el legado de aquellos que en una encrucijada incierta dejaron de tener miedo. Abrazamos fuertemente la democracia. El derecho a tener posiciones acertadas y equivocadas. Dios me valga que florezcan mil flores porque florece la democracia y florecen pibes que se van formando en la construcción. Charlemos con ellos. No como si fueran nenes como algunos creen. Charlemos con pibes preocupados que lo que quieren es mejorar, que la Argentina mejore. Y sepamos acordar y disentir con ellos en democracia. Para que ni la intolerancia ni el autoritarismo de que tanto hablan se adueñen de nadie. No tengas miedo. Coraje que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostrémosle a todos. No dejemos a la Presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes. No hay que mirar al costado. Mucho orgullo, mucha dignidad, mucho principio. Volvamos con fuerza a la utopía. Volvamos con fuerza a la incorporación de las nuevas generaciones. Y no especulemos, no tengamos miedo. Es la patria la que nos pide. Volvamos con fuerza a la incorporación de las nuevas generaciones. Hablando de los Necesitamos prices. Nothonorme. Noщо esgoเล, una sola pan continua. No Between автомобil. Y el robo o nero. Mujer en la plana de las estomales. Gracias por ver el video. 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 Cuchillos vuelan de voz alrededor del sol, alrededor del sonoro hermanito, alrededor de mi mesa, vuelan como los delegados del calor que cae de tu tierrita a vos. ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo o hablando? Sos un corazón parado en el porvenir. Estás hablando del porvenir, te hundiste para volver y hablar del porvenir. Cuando moriste, sembrabas una voz que lanza rayos, sueños, barcos al porvenir, lluvias llenas de bocas que hablan del porvenir, caen hojitas de tus huesos. Tu selva nunca se va a secar. Es como un cielo húmedo de voz, de que es en árboles adolescentes. Un árbol acaba de encender el mundo. El mundo saluda con el alma encendida, desaparece en tu dulzor. Ay, compañero cerrado y abierto por animales, bestias. Y la muerte y tierrita que come tus cenizas para limpiarte cuando venga el sol. Y subas y trabajes como el sol. Y subas y trabajes como el sol.